El Parque Papagayo 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 I don't feel no shame, it's a mood you lack I go crazy, nah bitch I ain't lazy Track after track, I work on this shit daily Pass me the jack, right as fuel got me hazy About to unpack all these dreams I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living out that free breath I'd rather even be light I'll fill the seeds as I spread With every word that I've said Hey my gente, señoras y señores de Acapulco en la piel ¿Qué les pareció este nuevo show Que hay aquí en el Parque Papagayo Como son las fuentes Con luces LED en la parte de adentro Y en la parte de acá afuera También la verdad es algo muy muy chido La gente se divierte bastante Y espero que les haya gustado Estas tomas que trajimos para ustedes Pero bueno, ya es un poco noche Así que nosotros nos vamos a despedir mi gente Y los dejo con estas últimas tomas Del Parque Papagayo Soy Diego de Acapulco en la piel ¿Y cómo se dice? Fuga, señoras y señores Y nos vemos en la próxima Ya sea transmisión en vivo O video nuevo Vámonos mi gente Gracias por venir ¡Vámonos mi gente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.